Dios los bendiga hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos. ¿Estamos contentos? Amén. Qué bueno. Estamos contentos porque el amor de Dios llegó a nuestra vida, a nuestra familia y bueno pues en esta tarde quisiera compartir con ustedes algunos cantos de nuestro hermano. El amor llegó, llegó y llegó para quedarnos, para tu gloria y para salvación de cada uno de ustedes. Y el amor de Dios llegó. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor. El pecado y cada llenado de tiemblas y en terror. En un día una luz iluminó que era Jesús ofreciendo el perdón. El amor de Dios llegó, el amor de Jesús, el amor de Jesús, el amor de Jesús, el amor de Jesús. Amén. La libertad. Amén. Ahora vivo alegre y compadre de su amor Como en la mente los alices, vuelo libre y sin temor Por su gracia, despejado y preso Solo Jesús, por su gracia, despejado y compadre de su amor Como en la mente los alices, vuelo libre y compadre de su amor Como en la mente los alices, vuelo libre y compadre de su amor Como en la mente los alices, vuelo libre y compadre de su amor Como en la mente los alices, vuelo libre y compadre de su amor Como en la mente los alices, vuelo libre y compadre de su amor Amén 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 Su lloramiento va a ser en malo, si el bien y el listo no está en el mundo. Búscame, búscame ahora en el tiempo, no déjame en tu tiempo, que mañana se va a desesperar. Búscame, búscame ahora en el tiempo, no déjame en tu tiempo, que mañana se va a desesperar. Búscame, búscame ahora en el tiempo, que mañana se va a desesperar. Búscame, búscame ahora en el tiempo, que mañana se va a desesperar. Búscame ahora en el tiempo, no déjame en tu tiempo, que mañana se va a desesperar. Búscame ahora en el tiempo, que mañana se va a desesperar. Búscame ahora en el tiempo, que mañana se va a desesperar. Búscame ahora en el tiempo, que mañana se va a desesperar. Búscame ahora en el tiempo, que mañana se va a desesperar. Búscame ahora en el tiempo, que mañana se va a desesperar. Búscame ahora en el tiempo, que mañana se va a desesperar. Jesús se echó y gracias a Dios a mi vida va a pasar ayer le di adiós al pecado que mi vida ha odiado y es que hoy encontré un salvador Jesús llegó a mí y me herido de su amor ayer le di al amor pasajero y dí la bienvenida al amor verdadero y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me herido de su poder Jesús se convirtió a mi padre y me herido Jesús le dio lo que alejaba mi corazón era y ahora es él y es mi compañía mi corazón era Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz, cantando de su amor y de su amor. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz, cantando de su amor. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz, cantando de su vida y a un abrazo muy feliz. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz, cantando de su amor y de su amor. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz, cantando de su amor. Cantando de su vida y a un abrazo muy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz, cantando de su amor. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz. Y hoy a día trae a tu vida y a un abrazo muy feliz. pero también me enamoro de la vida porque eres el único que llena y me satisfacen todas mis necesidades sobre todo lo que estás haciendo gracias para ti también Jesús estamos celebrando su nacimiento, estamos celebrando su triunfo, su victoria y la salvación nuestra a su llegada